Bueno, podemos leer claramente que dice, no te hagas la víctima maldita. ¿Esto ha venido acompañado con algo más o solamente? Sí, ha llegado este papel, lo aventaron con esta piedra, ¿no? Justo nosotros nos estábamos tomando desayuno, pero antes de iniciar el desayuno, nosotros somos una familia cristiana en la cual siempre hacemos oraciones antes de cada alimento. Cuando estábamos a comienzos de hacer esto, escuchamos un ruido muy fuerte, ¿no? Que había proveniente de afuera, que ingresaba a mi casa, hemos salido, y mi mamá agarra y se encuentra con esto, con la piedra envuelta, porque esto estaba así, se encuentra, se encontraba así, y hemos salido nosotros a la calle y afuera encontramos pintas de alusivos al demonio, ¿no? Entonces nos quedamos muy sorprendidos y peor aún cuando abrimos esto y sale esta nota, pues, ¿no? Esto ha sido hace poco, ¿no? Sí. ¿Aproximadamente a qué hora? Ahora, hace media hora, habrá sucedido hace media hora, no más. Ahora, ¿por qué crees que te dejan este tipo de amenazas hacia qué persona? Mira, en realidad, en una sesión de consejo, el 28 de febrero, hace dos días, se hizo el uso de la palabra, yo hice el uso de la palabra e intervino para ver qué problema hay con el tema de los pozos de agua, ¿no? Nosotros hemos tenido una reunión antes con el gerente de MAPA, en la cual él nos dijo y nos aseguró de que los pozos no funcionaban. Entonces, lo que se quería saber en esa reunión de consejo del 28 de febrero, que invitaron al gerente de MAPA, era saber por qué había dicho eso y por qué había dicho que los pozos no funcionaban y que estábamos recibiendo agua de guacho y que no teníamos agua en Huelmay. ¿Textualmente dijo eso el gerente de MAPA? Sí, lo dijo, en una reunión. ¿Con otros adjetivos, digamos, más ofensivos? Sí, dijo que eran dos elefantes blancos, ¿no? Que eso estaba ahí por gusto y que no servían, que no servían, eso fue lo que nos dijo. Entonces, en la reunión de consejo, lo que nosotros queríamos saber era el por qué, ¿no? Se hizo presente el gerente de MAPA, expuso que por qué, según él, no había agua y dio un doble discurso, ¿no? Y cuando yo fui a pedir la palabra, levanté tres veces la mano, ¿no? Se hizo caso omiso a mi derecho como regidora, ¿no? Para intervenir. Ahora, estas infraestructuras a las que tú te refieres, ¿las ha ejecutado la municipalidad o el MAPA huacho? Lo ejecutó la municipalidad de Hualmay con, este, MAPA huacho hizo algunas, este, algunos ingenieros mandó para ver cómo iba el avance y todo eso, pero lo hizo la municipalidad de Hualmay, hace ya siete años te estoy hablando. Y se supone que se hizo para eso, se supone que era para subsanar el problema que estamos pasando ahora, ¿no? Que es el tema de desbastecimiento del agua. Nosotros hemos hecho una encuesta como regidores, cuatro regidores hemos hecho una encuesta en la cual hemos recorrido los sectores, ¿no? De Hualmay, en la cual no hay agua, hay una hora, dos horas no dicen regidora, no viene agua, otros no dicen viene una hora, tenemos que llenar nuestros tanquecitos, pero ¿por qué se ve eso? Si tenemos dos pozos gigantes, ¿no? No deberíamos estar careciendo de esto. Seguro a casa también. Desde atrás,'mando aquí está, imagínate. if, eso hay, si ár Ha? jurisdictions. Losırsela lustros, pues la история no, ni lo tien. Lo siento mas, entonces eso sí. Quiero que el autochata lavar, ¿es 밥as que lo trozo pero acá. Yo no una parezca las dos rooftopes, ¿es que lugar? Y sin efectas que Essayla, la mayoría lo Smile Annair Street es ser un área de visita. ¡Gracias!